Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal ¡Mira, mira, mira! ¡Qué casita tiene! ¡Madre mía! ¡Cómo me pica la oreja! ¡Oye, qué bonito! ¡Esto sí! ¡Qué coñazo! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Jean Paul Herre! ¡Les nouveaux parfums! Bueno, no era broma Imagino que irá por su marido, o alguien que se le ha muerto, porque estas cosas ya sabéis como son Yo vi lo que estaba por venir, lo supe cuando te conocí, que el destino te puso pa' mí, sé que no te lo esperaba O por su padre, está su padre en todas ¿Se le ha muerto el padre? No lo sé, ah, no lo sé, no me lo esperaba O la abuela, espera, a lo mejor ha sido la abuela Porque la abuela también está... ¡La madre! ¡Se le ha muerto la madre y el padre! No puede ser ¡Ay! Cuando me presenté Y aunque yo no estaba Buscándote encontré Cuando te vi Yo vi Lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí ¡Uuuuh! ¡Hostias! Te iba a decir, también se le ha muerto el novio, pero no, es que la madre que me paro ya... ¡Coño! Por favor, ¿puedes dejar de... Ya, ya, le toca a los huevillos La piel, coño, que se me cae... ¡Una leche! Dicho, ¿también se le muere el novio? No, 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 imagino que es... Cuando te vi general, cuando te vi a ti, cuando... Quiero a mis papás, a mis mamás Que el destino te puso pa' mi Sé que me haricé Cuando te besé Pero no me arrepentí Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mi Dice, cuánto tiempo que ha pasado Y aún te tengo aquí a mi lado Se siente... Te digo que Gracie... Es que... Gracie... Está en el top 3, eh... De... De chavalas guapas... De Argentina Ahora me decís que Gracie no es Argentina Gracie quiere que sea Argentina ¿Cómo no va a ser Argentina? Gracie... No se quita mal Es de Colombia ¿Cómo va a ser de Colombia si se tira? Está su puta vida con Tini Y Tini vive en Argentina Bueno, me perdonas el error Como si esto apenas hubiera empezado Y aunque mañana no sé Sé que no me equivoqué Cuando te vi por primera vez Sé que no te lo esperabas Cuando me presenté Y... Pero si esta tía es colombiana No puede entrar en el top 3 de personas argentinas Guapas Tengo que crear un top nuevo De top 3 Colombian Female Artists Y entraría en el top 1 Seguido de J Balvin Y aunque yo no estaba Buscándote encontré Cuando te vi Yo vi Lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mi Mira, Gracie Ese traje que me llevas Me gusta Vamos a decir que me gusta Me gusta Estás bien peinadita, tal Se ve lo que se tiene que ver Los pendientes bonitos Ahora, ¿Dónde está el marido? Barra novio Barra... Future husband ¿Dónde está? Sácamelo Sácamelo Quiero verlo El Mac... Mike Bahía ese Pero no me arrepentí Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mi Y es que yo no amparaba de verte Cuando... Vale, se ha sacado No... A lo mejor le está contando la historia de estos dos Es que me da mucha rabia Porque yo... Me hago mis historias Las cuento Doy todas las posibilidades Y de repente llegáis Y decís... Pues no... Este vídeo trata sobre la contaminación residual en China El de los años 40 a los 48 Que raro que no te hayas dado cuenta Tócate los cojones Uhhh... 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 Mira... Es que la pillas en lo que sea y está guapa Mira... Guapa Ya no... Te vi... Ah no... Te conocí... El destino te puso pa' mi Ya que me arriesgué Cuando te desee Ah claro... Esto... ¿Cuántas... ¿Cuántas visitas tienes? Ah... Dos con ocho... Claro... Como esto no es de Camilo y dice... Tutu... No tiene tantas visitas, ¿no? Me cago en la puta... Hombre... Todos a ver el vídeo... Cojona... Lo supe cuando te conocí... Gracias por enseñarme lo que es el... Amor... Qué bonito... Ojalá alguien... Alguna vez... Me mande una notita... Y yo ilusionado labra... Y lea... El que lo lea a Joto... Y yo... ¡Ay! Soy Joto... Es broma... Pero María, muchas gracias... ¿Qué será? Mírala qué guapa... Esperando para la reunión... Que no hay nadie... No hay nadie... Espero que se vaya a sentar... No viene nadie... ¿En serio? Papá de Gracie... Mamá de Gracie... ¡Ah! Salen más cosas antes... Ya está... Director... Jope... Me ha gustado... Titi... 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 Bueno... Ahí lo tenéis chavales... Comentarios... Like... Suscríbanse... Campanita... Que me he enterado... Que tengo campanita... Yo creía que eso se tenía... Solo a los... 100.000 suscriptores... O lo que sea... O de 1.000... Pero no... Cuando suscribís... Os da la campanita... Como mola eh... Le dais... Y creo que eso avisa de las cosas... Si no le dais... Creo que nos avisa... Haced lo que queráis... Ya está en vuestras manos... Y seguidme en Instagram... Os quiero... Besitos... Nos vemos luego... ¡Gracias!